La API de mi localidad comenta que está la tierra bloqueada a la absorción de potasio. El tema es que si la aplicación foliar esto tiene algún efecto. Entiendo que no. Mirad, lo bueno que tienen los tratamientos foliares y por los que yo nunca recomiendo dejarlo de lado, por mucho que se le eche al suelo, es porque la poroja te evita que los nutrientes pasen por el suelo. Entonces, en el suelo el potasio si se bloquea es porque hay muchas arcillas y entonces lo que hace es que se quedan absorbidas con D en las arcillas del suelo o incluso en la materia orgánica. Entonces a la planta le cuesta mucho trabajo extraerlo. Ese potasio lo puede extraer si la cantidad de humedad que hay en el suelo es importante. Pero ¿qué pasa? Que cuando la planta más potasio consume son cuando los suelos están más secos, que es a partir del mes de junio. Entonces, los tratamientos foliares se hacen imprescindibles. Entonces, ¿tiene relación lo que pasa en el suelo con la foliar? Siempre tiene relación, pero es verdad que en ese tipo de suelo donde la carencia de potasio se suele presentar más comúnmente es donde más tenemos que incidir en los foliares porque es de las pocas soluciones que tiene ese problema. La otra solución ¿cuál es? Atiborrar el suelo de potasio y esperar que vengan años de lluvia, pero eso no va a ser lo normal. Lo normal es que son años de sequía o de lluvias normales. Entonces, los tratamientos foliares es por lo que siempre apuesto por ellos porque sí o sí nos van a dar una respuesta.